hola buenas noches a todos que padre volver a vernos que volver a encontrar a ver encontrarnos en esas plataformas en línea de la federación como siempre es un gusto verlos es un gusto poder estar y compartiendo desde nuestras casas desde nuestro entorno con la con nuestra comunidad ya estamos en junio ya hemos tenido como unas 20 o más 20 y 25 clínicas de diferentes roles de diferentes para diferentes en tipología de actividades en nuestro entorno y el día de hoy nos vamos a enfocar a la parte de administración de las más relevantes que podemos tener en nuestro entorno con clubes como instituciones tenemos el placer de contar con nosotros con mario reinoso bienvenido a mario cómo estás muy bien muy bien gracias por la invitación un placer a toda la gente que se está a punto de conectar que se van a ir agregando a lo largo de los próximos minutos y las personas que más adelante van a poder ver este vídeo espero que les sirva mucho que les proporciona algunas herramientas importantes sobre todo para esto que es vivir del deporte no que nuestra pasión sea nuestra forma de vida gabriel qué bien qué bien mario muchas gracias tendremos la oportunidad de de platicar contigo de presentarte también mario se nos conocemos desde unos años junto con con rubén también hemos compartido con mario en varias en varias ocasiones desde el deporte desde el deporte en la salud es ponente en asilo ponente en tres continentes creo que has tenido mucha experiencia en varias en varios continentes en el tema del deporte en más de 10 países y comparte conocimiento en temas de marketing patrocinio y gestión emprendimiento deportivo tengo entendido que en este momento eres director de la carrera de jode de jode jalisco estamos a cargo de lo que viene siendo el área de capacitación del consejo estadounidense de deportes y es aparte de estar a cargo de como ceo de la fundación mexicana para el deporte y la salud y vive el deporte dos empresas y conocen este país de la integración deportiva estamos también apoyando al maestro fernando ortega en el tema de capacitación qué maravilla pues qué padre que nos puedas que nos puedas acompañar de poder estar con nosotros en verdad se ha tocado conocer y colaborar contigo en un diplomado hace un par de años sino si no mal me acuerdo y estuvimos compartiendo varias varias ideas y varios temas sobre todo en la parte de marketing de construcción en ese momento estábamos colaborando para una constitución un poquito más formal de la de la asociación de rubí de jalisco y a través del diplomado que tú estabas encabezando pudimos ser un manual comercial tuvimos mucha información súper relevante para que la asociación no sólo un club sino una asociación pudiera existir y suceder de manera sustentable entonces creo que toda la aportación que nos puedas dar el día de hoy será súper bienvenida y más que aprovechada por nuestra comunidad nos acompaña rubén también rubén está aquí con nosotros no está en cámara nos está apoyando con él la con la dirección de la de la clínica pero bueno va a estar partiendo compartiendo también con nosotros que cómo te cómo te ha ido en esta cuarentena mario a ver cuéntame un rato increíble creo que nosotros tenemos la filosofía que los momentos de crisis son momentos de oportunidad para algunos estamos seguros que las personas que forman parte de este tipo de capacitaciones antes que seguir con el comentario felicitarlos porque la federación mexicana de rugby está haciendo una cosa increíble hemos estado siguiendo sus capacitaciones gente muy profesional gente realmente especialista en este tema y la verdad es que a nosotros nos encanta el tema de que nos puedan involucrar en este tipo de verdad es que con con humildad lo poquito que podamos aportar pero tenemos mucho trabajo la verdad es que tengo mucho trabajo un saludo a toda la gente que se está conectando ahorita ya desde las redes de facebook y la verdad es que ese trabajo es porque nos apasiona queremos dejarles un poquito de lo que nos nos lo que amamos que tiene que ver con el tema tema deportivo pero muy activos amigos con mucho trabajo gracias a dios y esperando tener el doble mario creo que en gabriel se ha caído se ha caído la retransmisión de gabrile así que hasta que entre otra vez en acción pues si quieres comenzamos con el tema que tienes preparado para hoy que creo que es de mucho interés para toda la comunidad que es ni más ni menos el de creación de fondos ahí vemos a gabriele yo vuelvo al banquillo vuelvo al banquillo que entre el frío ni caliente siquiera gabriel entre a jugar ya se ha entrado otra vez así que yo me salgo le estaba dando la palabra a mario para que cuando él quiere lo considere lance esa presentación que ha preparado de ese tema tan interesante como es el de la creación de fondos así que mario cuando quieras yo les dejo estoy por detrás para cualquier cosa que necesiten ayudar desde desde el control de las cámaras o participar gabri si nos volvemos a hacer este problema igual que está teniendo un poco de dificultades técnicas de conexión entonces si estuviera si se tuviera que caer en mi línea y nos puedes apoyar maravilloso para acompañar a mario y que esto no se vaya cayendo bueno se me interrumpió con mi conexión mario pero quería agradecerte la verdad que ha sido un esfuerzo de todos no sólo de un área pero te agradezco mucho por tu por tus comentarios y si en esos dos meses en la cuarentena no nos ha parado y el hecho de poder seguir capacitando gente o si no capacitando pero dando un apoyo en la parte de formación a nuestra comunidad claro que ha sido importante claro que mucha gente se ha llevado mucho aprendizaje y sin duda al día de hoy más todavía pues la verdad es que el agradecimiento es de mi parte estoy estoy muy feliz de poder formar parte de este tipo de capacitaciones pero sobre todo pues la verdad es que contento ya emocionado de empezar a con los temas de lleno entonces si te parece le vamos le vamos con todo no maravilla mil gracias pero si quieres podemos ya arrancar para hacer que tienes una agenda compleja y también a rato tienes otro curso donde vas a estar impartiendo otra parte después nos compartes todos los vídeos toda la información posible para nosotros compartirla en nuestra comunidad así que la información que nos vas a estar brindando es de suma utilidad para todos y el día de hoy como lo comentamos en nuestras redes estamos hablando vamos a hablar de crear una sustentabilidad económica todos los clubes en méxico parte los que no son que son de que pertenecen obviamente a universidades e instituciones educativas privadas todos los clubes de méxico se autofinancian de una u otra forma cada gente de sus sus modelos hay quien le ha ido más o menos bien pero bueno el hecho de poder crear un paradigma relevante como lo que nos vas a compartir hoy creo que es algo totalmente replicado en todas partes y es algo a los que todos los clubes deberíamos empezar a identificar todos nos vamos llevando por una información a veces falsa y a veces no necesaria de lo que hacemos más o menos bien y creo que esa información que nos vas a poder compartir hoy va a homologar un criterio y un y un punto de hacer las cosas entonces si quieres empezar bienvenido y gracias por estar compartiendo gracias vamos a darle de lleno chicos la verdad es que estamos muy emocionados porque al final del día este tipo de capacitaciones nos apasiona de manera impresionante no este nada más déjenme ver por ahí si estamos para que me permitan a ver si se ve por ahí la presentación ahorita vamos a ver es muy importante para mí este aquí estamos ya con la presentación vienen a ver los conocedores voy a bajar poquito la cámara a poco no me puse a doc a ustedes eh la verdad es que me apasiona estar con la gente del rugby porque el rugby es uno de los deportes que aunque muy pocos conocen en méxico en relación a otras disciplinas a otros lugares del mundo es un deporte que realmente es apasionante hace algunos años tuve la oportunidad de estar en dublín en irlanda viendo un partido de rugby le soy honesto me perdía un poco porque no sabía por dónde iba cómo estaba el tema era un poco obviamente cuando fui a ver el hurling ni te platico no veía la pelota no porque quiero como empezar la plática con esto lo quiero comentar porque el principio básico de una creación de fondos sustentamiento económico es comprender que el deporte es una gran oportunidad el deporte es una oportunidad única y el rugby cuenta con características fundamentales que vamos a ir tocando más adelante quiero comentar de a ti que te estás conectando que esta presentación va a estar a tu disposición te pido nada más 72 horas para poderla editar con lo que las preguntas que nos hagan y completar el material anexaremos muchos vídeos mucho lo que te voy a explicar no te lo puedo mostrar en estos próximos 40 minutos pero si van a venir en la presentación los links de los vídeos para que te haga sentido el comentario que veas en la presentación junto con lo que viene siendo el vídeo entonces vamos hablando de lleno cuál es el primer punto para generar recursos creo que uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de las personas que practicamos el deporte lo hacemos porque nos apasiona y yo te quiero ser muy claro a mí el deporte me apasiona jugué fútbol alguna vez profesional y otros deportes jugué por hobby pero lo más importante es que comprendí que yo quería vivir de esto es decir yo decía porque un médico puede ganar 100 200 300 mil pesos al mes y la gente que nos dedicamos al deporte no nos tenemos que conformar con medio vivir dije no se puede analizamos los puntos y nos dimos cuenta que muchas de las cosas era porque no comprendíamos la esencia lo primero que tienes que comprender y lo que espero transmitirte es que para generar recursos y hacer tu club sustentable lo que tienes que desmenuzar es quién eres tú cuál es el adn del rugby si esta figura que ves en la presentación cuál es el adn del rugby te has puesto a pensar vamos a dejar algunos vídeos para transmitirlo muy claro esta playera que traigo es de un club y en la parte de atrás hay una compañía que patrocina mucho el rugby que es aig una empresa de seguros vamos a trabajar unos vídeos en las presentaciones para que él pueda transmitirte mejor pero ya comprendiendo cuál es el adn porque nace cuál es el adn de tu club te quiero platicar en 40 segundos una historia para transmitirte el adn hace muchos años encontraba un sapo tomando agua en un río y en eso se le acerca un escorpión y le dice hey me ayudas a cruzar el lago y el sapo le dice no estás loco tú me eres un escorpión me vas a matar y le dice el escorpión no lo que pasa es que me trajo el viento para acá y mira mi familia está allá el sapo voltea y se da cuenta que del otro lado de lo que viene siendo el lago se encontraba la familia del escorpión la mamá escorpión con muchos escorpioncitos papi papi el sapo accede le hizo que vamos súbete entonces el sapo empieza a cruzar y el escorpión tranquilo arriba cuando iban a la mitad del camino el escorpión pica al sapo el sapo empieza a correr el veneno por dentro y se empieza a morir y le dice hey que acabas de hacer los dos vamos a morir y tú no vas a ver a tu familia y el escorpión le dice lo sé y el sapo dice no lo entiendo porque lo hiciste entonces y le contesta es mi naturaleza y no puedo ir en contra de mi naturaleza la primera pregunta que te tengo que hacer es sabes cuál es tu adn sabes cuál es tu naturaleza porque si no van a pasar los años con un club que no va a tener una dirección tienes que definir si lo que quieres es proyectar una pasión una disciplina o simplemente jugar y divertirte es válido lo que me digas es válido pero tienes que reconocer cuál es tu adn una cosa fundamental para gestionar recursos y hacer un buen trato es primero ponerte en los zapatos de la persona no nos da el tiempo para explicar muchos detalles pero te quiero transmitir que el 85% de las empresas a nivel latinoamérica apoyan o impulsan con recursos económicos a empresas que les ofrecen vender sus productos si es decir el 85% de las empresas lo que buscan es vender más cuando te apoyan hay un 10% que te apoya por proyección de marca y un 5% que nos apoya simplemente porque son empresas socialmente responsables el asunto es que tú y yo siempre queremos que nos patrocinen las las últimas dos los que manejan esas dos es ilógico mira cuando coacheamos gimnasios los dueños de gimnasio me dicen hoy es que quiero una promoción para que la gente de aquel gimnasio se venga conmigo y tiempo tiempo en los en américa latina son las mismas estadísticas que en méxico casi el 50% de la población no hace ejercicio y del 50% que si hace la mitad no hace lo suficiente porque no generar campañas para la gente que no hace ejercicio porque te comento esto porque lo primero que tienes que hacer es ponerte en tus zapatos ponerte en los zapatos de las personas la primera vez que estuve en un templo en china me di cuenta de algo muy particular las personas lo que hacen antes de pedir queman unos inciensos y van y agradecen a cuatro puntos cardinales primero primero ellos agradecen antes de pedir un error en latinoamérica y en el mundo pero en méxico es muy marcado es que siempre vamos a pedir el tiempo ponte en los zapatos del cliente sea atractivo no hay nada peor que buscar sustentar y generar recursos pidiendo te ves mal no ruegues mejor dedícate en ser atractivo es decir no te fijifiques y no te quedes con la presencia de marca hoy en esta pandemia el tema de apoyos financieros está reinventando hoy las empresas dan cuenta que aparecer aquí en el jersey no vale a veces lo que pagaban se dieron cuenta que ellos podían tener una exposición interesante hay dos tipos de apoyos no si vamos a hablar de tu club organización eres el segundo pero en muchas ocasiones los atletas también requieren apoyos la estructura es la misma solamente lo que tienes que ofrecer yo lo que propongo es que iniciemos esta charla quitando la palabra de nuestra cabeza como patrocinador no creo que tú que me estás siguiendo te quieras dedicar al rubik cinco meses más ocho meses un año y luego te cambias a taekwondo no te apasiona el deporte te apasiona el rugby y seguramente si tienes un club lo quieres por muchos años entonces hagamos una filosofía no busco un patrocinador busco un socio comercial alguien que se case conmigo alguien con el cual pueda formar muchos años por eso el patrocinio no se trata de un mecenas como muchos años se trabajó en españa y durante muchos lugares no donde yo te apoyo porque es buena onda me caes bien no el patrocinio es un convenio entre dos partes con un marco común donde ambos ganan donde hay una asociación yo te pongo un ejemplo espero que estés ahí conectado y con y quiero que contestes cuando te haga la siguiente pregunta listo atento va a la pregunta eh si yo te pongo el himno de la UEFA Champions League estamos de acuerdo ya en qué marca de cerveza piensas si contestaste Heineken lo está haciendo muy bien Heineken tiene una asociación comercial con este evento deportivo no estoy promoviendo el consumo de alcohol ni eso estoy dándote solamente un ejemplo para poderte transmitir lo que te quiero decir que es si generamos un plan de trabajo con nuestras empresas con nuestras asociaciones porque todo lo vamos a tocar queremos que las empresas se casen con nosotros hay que construir juntos por eso lo más importante cuando tú vas a buscar un patrocinio una sustentabilidad económica para tu club es que pintes el cuadro que te lo imagines que te lo imagines realmente porque porque el poder de la imaginación es brutal ahorita yo estoy en la ciudad de Guadalajara Jalisco y está haciendo un calor impresionante en Guadalajara de verdad digo para los que estamos acostumbrados a climas de 27 28 y ahorita estamos con los 34 36 grados que no aguantamos fíjate bien estoy agarrando esta esta este vaso estamos de acuerdo este vasito les voy a poner limón lo voy a escarchar con salecita más salecita le voy a echar esta bebida de malta hay la espumita la espumita que sale aquí mira nomás déjame le tomo un traguito por el calorcito si alguno de ustedes salivó mientras que veía esto es el mejor ejemplo la cerveza no existe me bastó platicártelo para que tu mente lo proyectara ojo sé que causa risa pero la salivación que tuviste no fue imaginación es algo real por eso es tan importante que cuando tú ofreces un patrocinio un un esquema de socio comercial con alguien es importante que la persona lo visualice lo vea porque muy posiblemente no le gusta tu deporte y es válido la mayoría de las empresas que se asocian comercialmente con clubes no les gusta el deporte lo hacen porque entienden que es el mejor vehículo de conexión que existe tú crees que a lo mejor al dueño de esa línea aérea que patrocina esos grandes equipos en europa las empresas de seguros a las empresas automotrices les apasiona el deporte perfecto por supuesto que no pero entienden que es un gran vehículo de conexión por eso cuando tú presentes una propuesta comercial tienes que pintar el cuadro para poder obtener voy a tocar cuatro puntos de esta nueva evolución que tenemos con el tema del cobi cómo puedo gestionar recursos cómo puedo obtener recursos para mi club el uno de los primeros puntos que te quiero conectar es la conexión con el aficionado el famoso término americano de engagement y no me gusta usar muchos términos americanos porque está en américa latina pero la palabra engagement si transmite más que casi cualquier palabra latina es decir es una conexión profunda con tu mercado con tu meta esto lo esto es más fácil hacerlo si utilizas un marketing deportivo el marketing deportivo lo voy a explicar en las siguientes diapositivas pero te permite conectarte emocionalmente con las personas no es publicidad deportiva no es marketing tradicional es simplemente una manera de comunicar efectivamente cómo lo vas a hacer número uno el engagement es fundamental yo lo no me lo voy a cansar de decir si ustedes tienen un club y quieren ganar dinero yo les ayudo yo yo me ofrezco y que aquí está grabado aquí está rubén de testigo y está gabriel yo les apoyo con los con generarles esquemas de apoyos pero no puedo imagínate que me pides que te presente una amiga y llegas a la fiesta todo deshilachado todo desvelado ni te lavaste los dientes así no funciona tienes que verte bien por eso tu club tiene que comprender que los medios digitales los tienes que explotar al 100 tu página web tus redes sociales una vez en una junta que tuvimos a nivel nacional criticaban los presidentes de las asociaciones que por qué no recibían apoyos otras federaciones porque todo se lo lleva el fútbol ciertamente se lo lleva el fútbol pero tú puedes creer que de 80 disciplinas que tenemos bueno son un poco más pero así hicimos una lista de 80 disciplinas cerca del 50% no tenía lo básico había federaciones que no tenían website entonces cómo quieres apoyos si tu club va en camino no te estoy pidiendo que le metas millones pero vamos es muy diferente que cuando pides un apoyo te digan ok a qué coro te mando la información a rugby feliz arroba gmail punto com y digo pues por lo menos este dirección arroba rugby feliz punto com digo respeto eso pero es importante que aproveches tus medios sociales dos todas las redes sociales todas las redes sociales ojo si no tienes tiempo para otender una red social no la abras es bien importante esto no te estoy incentivando que ahorita hagas tiktoks ya es todo no no pero si es importante que la red social que utilices la puedas explotar por eso es tan importante atención al cliente hoy más que nunca vivimos una etapa y lo han visto en las últimas capacitaciones que han tenido aquí con la federación donde coexisten cinco generaciones diferentes yo tengo 39 años de edad yo cuando tenía 12 años 10 años 9 años yo no decidía ni qué ponerme a dónde ir ni qué comer hoy nuestros sobrinos los que tienen hijos saben perfectamente que ellos deciden es impresionante hay cinco generaciones por eso es tan importante la atención al cliente los sistemas de lealtad o lo leal que le llaman los gringos es importante el sistema de recompensa donde generas una lealtad y no es tan complicado que qué pasaría si en tu partido de rugby le dices si tú me demuestras regalas boletos no los vas a vender al principio pero entregas un ticket para que vayan a verte jugar y le dice a la persona si tú vienes durante tres partidos seguidos te vamos a dar un jersey oficial una playera oficial te vamos a dar un vale para que asistas unas mesas al gimnasio generar alianzas esta parte donde generas una conexión el boletaje no tiene que ser vendido ojo con lo que te estoy diciendo en un equipo de los saltos de jalisco empezamos en un pequeño estadio a manejar boletaje los boletos nos costaban menos de 1500 pesos imprimirlos todos pero sabes por qué los imprimimos aunque desean cortesía tenían un precio y desean cortesía porque en la parte de atrás venía la imagen con frases motivadoras de un patrocinador y quién crees que pago los boletos el patrocinador hay que involucrarlos por eso también tienes que tomar el punto número 2 que es el desarrollo deportivo esto es bien interesante en jalisco debemos tener aproximadamente 20 equipos de rugby ahorita me darán el número pero más o menos creo que debemos andar por ese número cada equipo tiene que ser más competitivo esto que hace la federación yo siempre lo he dicho pueden ver los vídeos para que vean que no es cebollazo siempre pongo a la federación de rugby como un ejemplo de organización tienen una estructura muy buena saben trabajar bien las cosas el área de capacitación me da un poco de celos porque la verdad es que atrás muy bien acá con el muchachón que está aquí arriba de mí o abajo de mí no sé dónde esté este trabajan muy bien el tema de motivación entienden muy claro que a mayor resultado deportivo somos más atractivos por eso es importante que podamos tener un desarrollo y si me estás escuchando te quiero hacer una propuesta yo tengo muchas empresas a nivel nacional que son parte de nuestra organización tenemos empresas que miden el rendimiento deportivo a través de la frecuencia cardíaca pulso etcétera de verdad es sumamente económico y si lo anclamos con un patrocinio no pagas como te sentirías que todos tus jugadores en los entrenamientos de otra genera si este famoso chaleco bueno la mujer es una pulsera o puede ser en el brazo hay diferentes formas pero para que midas el rendimiento deportivo aprovecha tus jugadores se van a sentir muy bien y chequeados pero tú sabes perfectamente que si ellos desarrollan el tema deportivo se van a ver más atractivos y más gente va a ir a verlos por eso es importante el tercer punto para poder generar una sustentabilidad económica generar flujos efectivos es las instalaciones las instalaciones yo lo que te pido ahorita vamos creo que hay una diapositiva si no me equivoco en esta presentación quiero pedirte que estos días que tienes más tiempo para poder consumir información veas por lo menos 40 minutos diarios de lo que está pasando en otros países no se trata de inventar el hilo negro te voy a dar un ejemplo en los grandes corporativos tienen estas áreas de hospitality y áreas de aficionados vip muchas veces se hacen sorteos y cada vez que compran x número de tickets los hijos de los de los de los que compran ese ticket salen con el equipo profesional al medio tiempo y el papá está feliz porque está en la cancha y eso es padrísimo ok ok mario estás hablando de nueva zelanda estás hablando de irlanda estás hablando de españa de argentina de francia tiempo estoy dando un ejemplo ahora te digo cómo lo podemos aplicar qué te parecería que al inicio del partido o en el medio tiempo o en algún momento hagas una activación donde pones una lona en la en el campo y le entregas a los aficionados el balón de rugby quien atine como el famoso tiro a gol de fútbol generas interacción lo que te estoy pidiendo es que tengas gente en tus instalaciones si tú me demuestras a mí que van personas a ver jugar al partido va a ser el doble de fácil conseguir una sustentabilidad económica porque tienes que comprender que esto funciona así si tienes aficionados que los ven por darte un dato en en el en el deporte más famoso del mundo creo que es el fútbol aproximadamente entre el 40 y el 60 por ciento de los ingresos de los clubes deportivos son los derechos de transmisión esto te lo esto te lo estoy diciendo para que te quede claro que lo que importa a muchos equipos es el grado de exposición por eso generar zonas aficionados interacción con ellos o integración tecnológica donde mandas preguntas al momento no te estoy hablando de cosas difíciles puede ser simple y sencillamente te acostumbrar a que al medio tiempo va a haber una pregunta y las personas que respondan correctamente en ese momento se llevan un premio de tus patrocinadores genera esta engagement esta conexión si lo logras hacer por favor quítate de la cabeza que solamente son los jugadores en el campo y es todo esto es un negocio tenemos que hacerlo grande por eso el tema de negocios los patrocinadores los socios comerciales el merchandising los alimentos y bebidas ojo oye mario me estás pidiendo que pongan un restaurante pues si nunca va a ver a ver puedes concesionar el espacio a tu compadre decirle oye el fin de semana tengo partidos móntate un área que te venda ceviche etcétera no lo estás haciendo para tú ganarte cinco pesos por producto que no suena mal ojo sino para ofrecerle un servicio a la gente para que la gente esté cómoda y le guste ir y ya no sea el papá que va a jugar o el hijo que va a jugar cuando va va la mamá la tía los hermanos y generan esta conexión si tú logras crear esta comunidad y no tienes 50 60 personas llegas a tener cientos de personas viendo un partido estás dando pasos agigantados para evolucionar con el tema vamos a entrar a un tema fundamental que tiene que ver con el tema de marketing deportivo porque no veo otra opción más inmediata para generar una sustentabilidad que a través de un marketing deportivo lo que ocasiona el marketing deportivo es que te conectes con una emoción subconsciente esto es genial porque ahorras palabras ahorras textos ahorras mucho dinero si lo sabes trabajar pero es un reto no es algo sencillo que tenemos que comprender lo repito el marketing deportivo es el mejor vehículo de conexión emocional con las personas para mi punto de vista habrá otras percepciones que tiene que tener número uno un mensaje claro no tiene que dejarte a duda ve esta imagen por favor es muy clara lo que te quiere transmitir no muchos tenemos por dentro un por dentro tatuado lo que viene siendo el deporte número dos el marketing es de amplio alcance es decir la mayor cantidad de aficionados tu mensaje tiene que ser dirigido a la mayor cantidad te doy un ejemplo el rugby tiene muchos adjetivos calificativos que pudiéramos tener si tú ves por primera vez la jaca digo bueno tú si le pones a alguien que vea la jaca por primera vez te aseguro que de 10 personas muchos te van a decir que lo que sintieron fue miedo pasión rudeza coraje y digo dependiendo quién le haga la jaca o qué jaca les muestres van a decir se van a sorprender si tú seleccionas el mensaje de fuerza vas a poder llegar a mucha gente si seleccionas otro mensaje puede que llegues a menos lo que te quiero transmitir tus mensajes tienen que ser de amplio alcance para que la mayoría de personas se sienta seguro no imagínate un jugador de rugby de tu equipo así puesto con un niño al lado vestido igual y que el mensaje diga el rugby es seguro y el número de la escuela el número de tu escuela de tu liga etcétera te fijas qué sencillo es es una persona grande que transmite seguridad tomada de la mano de un niño que igualito vestido y nomás con esa frase a eso me quiero referir y por tercer paso son las experiencias personalizadas pero no te puedo dar muchos ejemplos porque tú eres el que conoce el mercado tú conoces tu mercado tú sabes no es lo mismo el club que se encuentra en monterro y nuevo león el que se encuentra en guadalajara que está en puebla tienen usos y costumbres diferentes por eso es importante comprender el mercado y los hábitos que tiene cada uno de las personas en tu mercado yo creo que lo primero que tenemos que hacer para generar dinero y yo me comprometo contigo a generarlo ahorita dejaré mis datos al final de verdad estoy disponible bueno después de las nueve y media porque ahorita salgo corriendo y entro a otro curso pero después de las nueve y media puedes mandar whatsapp o en la semana nos ponemos de acuerdo si tú creas experiencias crémelo 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 que estás del otro lado todo mundo se va a pelear por estar contigo yo no digo que sean experiencias bonitas siempre pongo el ejemplo de la primera vez que salté el paracaídas no por más que si tú que me estás viendo no has saltado el paracaídas no te voy a convencer que no se siente feo se siente una experiencia de la línea impresionante pero la tienes que vivir porque porque es la primera vez que vas a estar volando en caída libre es decir no hay vértigo que es lo que yo pensaba que se sentía no 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 lo más importante tenemos que enfocarnos completamente completamente en crear experiencias te doy el ejemplo de disney disney es una fábrica de experiencias completamente tú y yo que hemos ido a disney o las personas que han ido a universal estudios o estos parques temáticos te das cuenta que te trasladan te generan un escenario para trasladar te tienes que generar una experiencia la primera vez que se creó una carrera con unos sprites que era de color run la gente dijo no va a funcionar porque no usan chip no está regulada sabes qué pasó un éxito total más de cinco mil asistentes en la primera vez que se hizo porque porque crear una experiencia vente a divertir hay música aviéntase el spray te diviertes te liberas cuál es la experiencia que tú puedes ofrecer imagínate que le pidas a un patrocinador un socio comercial un apoyo y a cambio tú le vas a enseñar a los 30 de su empresa para que armen dos equipos a jugar rugby si tú le vas a enseñar yo sé que no tienes escuela pero vale la pena por un patrocinio importante que cubra tus gastos mensuales yo digo que sí y lo haces parte de eso no estás ofreciendo la lana en la cancha te ofrezco el patrocinio en la playera y tu nombre aquí eso cualquiera lo hace lo haces parte del deporte lo haces parte de si tienes una liga después de eso le dices tu equipo no paga arbitraje lo meto directo porque es parte del patrocinio hazlo parte de crea experiencias experiencias que a la gente se identifiquen con algo digo la verdad es que por eso es tan mágico el ejemplo de disney porque la verdad es que muchísimas veces te llevan a lugares que incluso no conoces por ejemplo en universal estudios cuando vas y te dicen dónde grabaron la película de tiburón lo primero que dices es me engañaron me engañaron o sea como en este lago de cinco metros hicieron toda la película pues sí la magia del cine no te trasladan a lugares te llevan a lugares para poderlo tener una cosa que tenemos que tener presente es que muchas veces me dicen mario ya está mi organización ayúdame a conseguir empresas yo te consigo las empresas no te puedo garantizar que te digan que sí tú tienes que crear algo atractivo algo bonito algo que brille por eso te quiero dar una recomendación hoy uno de los principales retos que tenemos es captar la atención y la visibilidad digo ahorita tenemos más de 60 personas conectadas en facebook y yo le agradezco a las personas que están que se hayan quedado algunos salen y entran pero hoy nuestro reto los que estamos frente a una cámara los que lanzamos campañas el publicitario los que buscamos esos comerciales es captar la atención puse una frase de una de uno de los de los de los fundadores de netflix que dijo que su mayor competencia era el sueño que nada más él está compitiendo y con que las personas duerman menos es decir está consciente que no competencia no es con amazon prime ni con otras streaming es con el sueño ellos tratan de captar la atención pero generan contenidos atractivos quién y cuántos te ven no se trata de cuántos seguidores tienes en facebook se trata de cuántos interactúan cuando me dicen hoy como viste vídeo tuvo una más cinco mil reproducciones a mí las cinco mil no me interesan pero cuando veo que tuvo más de 150 comentarios digo pues algo bueno se trató porque la gente está opinando eso es muy importante esta diapositiva las voy a brincar rápido porque quiero dejar tiempo para poder dialogar con algunas preguntas que tengan pero quiero que la veas para que la puedas analizar cuando te la mande si vas a entrar a jugar en el esquema de buscar apoyos de ser sustentable económicamente tienes que saber las reglas yo si quiero jugar rugby tengo que saber las reglas este ayer si me lo compré sin saber las reglas pero si entro a la cancha tengo que saber las reglas obvio tú las tienes que saber hay jugadores en la cancha que son primarios y secundarios y aquí vienen las listas completas de las áreas es decir desde el entrenador el aficionado los planificadores están en la primera línea pero tienes una segunda línea que tienes que estar muy al pendiente no porque al alrededor tuyo existen familias que ni siquiera son parte de lo que estaba pues si tu cancha está al lado hay gente que puede ir a ver el deporte existe comercio formal informal yo te aseguro te lo juro que si tienes familias el cuate que vende tacos que vende fruta el cuate que vende las aguas esto te va a decir oiga patrón puedo vender el fin de semana aquí con usted adentro pásale te cuesta tanto no me des dinero déjame en especie para rifarlo a la gente regalar algunas cosas es lo que te quiero transmitir porque al final del día hay que poner mucha atención y tener presente todos estos elementos la infraestructura la indumentaria los deportistas la salud e una pequeñísima cuota le puedes garantizar seguro a tu equipo ojo es si no tienes seguros tus jugadores hazlo es muy pequeña la cuota porque muchas aseguradoras son flexibles juegan con la probabilidad dicen bueno cuántas facturas pueden tener 30 jugadores y te deja cuotas muy económicas tecnología y medios de comunicación por favor de verdad conoce y explota la tecnología muchos tenemos un smartphone este este aparatito te permite ahorrar muchísimo dinero y te permite hacer muchas cosas pero depende de ti el que lo quieras usar a ver estás viendo memes estás viendo vídeos estás viendo cosas hey no dedícale un ratito a profesionalizarte busca lo que están haciendo ves un comercial de los old blacks me queda claro son son grandes producciones pero el concepto lo puedes aplicar el concepto créeme que lo puedes hacer sé que cada patrocinio cada sustentabilidad va a depender de tu ubicación geográfica cultura industrias y lo que te estoy mostrando en esta diapositiva pero el principal problema sabes cuál es que cuando vienen con nosotros y me dicen oye tú le conseguiste un apoyo financiero a cuáles organizaciones me puedes ayudar sí pero me siento y te hago estas preguntas y no la sabes es decir te pregunto oye qué industrias se encuentran en tu en tu región no pues yo estoy en puebla qué industrias están industrias de qué pues hay oxos no 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 a qué se dedica la gente porque hay que entender que ahí podemos generar este socio comercial yo quiero crearle una historia bonita para que se case conmigo primero lo voy a hacer mi novia y ya después de dos tres años seis meses no sé pues a lo mejor ya le pido matrimonio pero esto es importante porque al final del día lo vas a lograr si y sólo si tienes la capacidad de poderle transmitir ok y cómo lo vas a transmitir pues hay que conocer esta información estamos llegando a la parte final por eso quiero darte algunas recomendaciones particularmente en esta época de COVID o sea lo anterior aplica siempre o algunas modificaciones pero estas tres cosas quiero que las tengas bien tatuadas en lo que vamos a hablar estamos de acuerdo lo primero hoy el deporte es anhelado mira tienes un par de semanas para platicar pensar en lo que platicamos hoy y lo que te ha venido dando la federación en los últimos meses pero recuerda una cosa estamos a semanas de que se abran los espacios deportivos no sabemos si va a ser en julio agosto septiembre pero se van a abrir lo que te puedo garantizar es que este momento no se va a repetir la gente va a querer salir si tú tienes una propuesta atractiva ese patrocinador va a querer estar ahí pero tienes que hacerlo atractivo para que esos jugadores también estén ahí para que esas familias hoy digan ya voy a empezar a verlo nunca lo voy a ver pero ya me distraigo es un momento por eso vamos a tener una oportunidad de proyección inigualable no sé cuánto dure me queda claro que los próximos dos o tres meses va a estar vigente esta curva las unidades tu cancha que no van más que los jugadores va a tener gente te lo firmo y no vas a ver ni quiénes son si son los del barrio de la zona o son jugadores pero no sé pero va a tener gente tienes que aprovecharla por eso hagamos aspiración a nuestro deporte y yo ahorita me voy a conectar en unos minutitos de hecho aquí estoy viendo algunas personas de del curso de de negocios y deporte en el cual entramos ahorita a las ocho 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 cinco ocho días nos vamos a conectar y ellos muchos de ellos practican un deporte que se llama fútbol que es muy similar al tema del rugby por una cosa porque son deportes que no son tan conocidos digo el fútbol realmente nuevo pero te quiero poner el ejemplo específico del polo hace un par de años me tocó estar en londres y me tocó por estar una negociación de un patrocinio deportivo muy fuerte el más fuerte que cerraron o que he estado presente colaborando en cerrarlo en mi vida y el patrocinio fue para un torneo de polo en careyes cuando yo fui al torneo de polo en careyes lo primero cuando yo iba entrando volteé y dije que son todos por tan poquita gente yo como se juega ese rollo no pues en caballos y que no sé qué digo investigue poquito no sabía que eran tantos caballos porque se desgastan y juegan por tiempos etcétera pero el nivel socioeconómico que estaba ahí era non plus ultra o sea era gente que venía de otras partes del mundo a jugar en el patio trasero de un millonario que tenía un campo de golf en su hacienda de las 52 que están en careyes pero un mercado meta específico pero sabes algo es aspiracional la gente quiere jugar la gente quiere ser parte te piden poder formar parte de esto yo quiero que te quedes con una cosa y con eso para que me estamos cerrando el rugby es una gran oportunidad yo me la quiero jugar contigo tienes toda una federación que se la quiere jugar contigo para que esto trascienda pero tienes que hacerlo aspiracional por favor yo he ido a algunos clubes de rugby muy pocos pero de verdad cuando voy no me dan así que digas ay quiero seguir viniendo no 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 o sea de verdad digo esto no es como que el rugby realmente que yo conocía y me refiero porque tienes que empezar que tus 20 jugadores contagien a más personas suban hashtag estoy entrenando me encanta entrenar atlético aquí bajando que compartan que contagien a la gente que se vea y que la gente diga yo quiero jugar híjole sabes que no hay pruebas esta semana pero dejar si te consigo una visoría por favor ayúdame déjamelo checo lo vamos a revisar va hazlo aspiracional tienes una gran oportunidad y estoy seguro que la vas a aprovechar por eso mis dos frases para cerrar este curso es modifica tu mapa mental modifica tu mapa mental necesitas cambiar lo que estás pensando acá y a veces para cambiar tienes que tomar decisiones drásticas por eso pongo una frase de Henry Ford aquí que dice si yo le hubiese preguntado a mis clientes que necesitaban me hubieran dicho que un caballo más rápido o sea en aquella época a lo mejor me han pedido un caballo veloz te imaginas a Henry Ford cruzando razas de caballos para hacerlos más rápidos vamos a crear cosas diferentes modifica tu mapa mental si puedes si puedes porque hay equipos locales en francia en argentina muy exitosos que no batallan pero tienen claro este concepto yo siempre cierro los cursos diciendo en lo personal ser normal es aburrido tenemos que ser disruptivos te pongo cuatro compañías que te quedan claro no las explico las conoces perfectamente que las cuatro coinciden en dos puntos innovaron fueron disruptivos pero todos lo único que hicieron fue hacer más accesible lo que necesitaba si aquí hay una empresa en guadalajara que enseña golf a domicilio es real es hay una empresa que se dedica a eso hace un par de años que formó parte de nosotros mucho tiempo recuerdo muy bien la una de las dueñas blanca que empezó con todo este proyecto impresionante pero tú tienes que ser disruptivo y tienes que transformar las maneras de pensar porque estoy seguro que lo puedes hacer por eso para finalizar te dejo una frase de una persona que yo no conocía a nicolás murray pero bueno fue premio nobel entonces creo que tiene cartas para poder usar su frase y dice tan sólo hay tres grupos de personas los que hacen que las cosas pasen los que miran que las cosas pasan y los que preguntan qué pasó tú qué quieres hacer quedarte viendo preguntar qué pasó o hacerlo yo quiero hacerlo y queremos que la federación y nosotros apoyarte no solamente son presentaciones de 40 minutos una hora estamos comprometidos contigo para trabajar para hacer las cosas pero necesitamos que tú quieras hacer las cosas y si que te quede bien claro tiene un precio si estás dispuesto a pagarlo le entramos juntos porque al final de cuentas de eso se trata te dejo mis datos de contacto en lo que rubén me apoya para ver si tenemos alguna pregunta dudas o comentarios la verdad es un honor para mí yo estoy disponible 24 7 de verdad no me estoy un poquito paciencia y tardan cuando están los whatsapp whatsapp twitter y bueno todos nos encuentran en todas las redes sociales la organización es vive del deporte para lo que puedan necesitar ahí estamos por favor chicos muchísimas gracias rubén a ver ahora sí que te cedo el uso de la palabra creo que el tiempo nos come pero bueno empezamos ya no al contrario mario mil gracias a ti por compartirnos todo esto la verdad bebe un poco de agua respira que te pareces a uno que yo me sé que se puede hablar y no para si tenemos por aquí algunas preguntas de nuevo mil gracias por todo lo que has compartido a la comunidad de rugby con creo que experiencias de tu parte conocimiento muy relevante ahora hay que ser capaz de aterrizar cada uno como decías nadie mejor que ellos conoce a su posible socio comercial como tú decías no patrocinador así que es ya chamba de cada uno pero sin embargo hay alguna pregunta vamos a entrar en ellas pregunta miguel ángel vidriales que es mejor presentar un proyecto a pocos patrocinadores o un one pager mira yo lo que no te acepto es que hagas una presentación genérica para todas es decir tienes que tener una estructura los nutriólogos cuando tú vas te hacen te miden te hacen un índice más corporal pero de acuerdo al diagnóstico clínico de tus padecimientos de herencia te hacen algo personalizado yo lo que te invito a hacer es una sola presentación general esa no la vas a mandar es tu estructura ya que tienes la estructura empezando con lo que puedes ofrecer y terminando con lo que estás solicitando número dos que sea claro con el retorno de inversión vamos a tener un próximamente una charla me comprometo para decirle a rubén para que los invite sin costo de patrocinio deportivo solo patrocinio específicamente pero ya tienes ahorita bases para entrar de lleno en materia pero siempre tienes que tener un retorno de inversión hay clientes yo tengo una empresa de apuestas deportivas y la gente yo tardo cinco segundos o siete segundos en convencerlos inviertes tanto ganas tanto en este periodo y acabo listo hay un retorno de inversión el famoso roi entonces si una presentación base que no mandas y de acuerdo a la empresa si lo vas a mandar a una empresa que es mueblera lo personalizas con esos conceptos y esas palabras de igual forma fantástico muchísimas gracias mario vamos con la siguiente de nuestro amigo gabriel enani que estuvo por aquí tuvo muchísimos problemas el día de hoy sin embargo está apoyándonos por detrás y ha estado muy atento y nos dice así nos pregunta lo siguiente te pregunta lo siguiente en los eventos que organicemos qué actividades para el público sí o sí deberíamos tener en nuestros eventos que no puede faltar en un evento nuestro lo primero que no puede faltar es los elementos a empiezo lo básico los elementos básicos para el disfrute del evento sé que suena tonto pero conozco muchos de tus campos por eso estoy aquí muchos de tus campos no tienen la suficiente sombra para que ven el partido o sea desde ahí empiezo o sea te puedo platicar mil cosas pero carajo no te estoy hablando que construyas con una carpa a veces con unos toldos suficientes y unas sillas cómodas con algo para que la gente tenga disfrute dos que tengan acceso a sanitarios y a hidratación sé que suena tonto suena obvio para muchos que me están viendo pero muchos no tienen y eso para poder recibir número dos generar una experiencia con los asistentes no te cuesta nada que los jugadores por favor salgan cinco minutos antes 10 minutos antes e interactúen si no estás jugando en el en el standio de Wembley vamos carajo no pasa nada con que pisen un poquito la cancha y avientes pelotazos y jueguen de verdad te lo juro que si dos jugadores de cada equipo salen a las gradas y agarra dos tres niños y empiezan a pelotear con ellos te ganas al papá y sabes que un próximo jugador entonces no puede faltar cosas que creen experiencia vas a ir evolucionando vas a hacer tiros porque no colocas simple y sencillamente un bote a 25 metros y el que lo tumbe se lleva algo de lo que tengas muchos de ustedes son empresarios se parecen porque la verdad es que el ruby mucha la gente que juega son empresarios que algún empresario cada uno cada semana ponga algo es el premio que se llevan vas a generar identidad muchísimas gracias mario de hecho creo que así es y en algún momento me ha recordado a alguna experiencia que me venía justamente a la memoria de cuando generas algún tipo de conexión con la gente joven con los chicos y les invitas a través de que algún jugador e interactúe con él y al final ese niño después del partido va a verle entonces acerca el padre terminas ganando un jugador y a veces incluso un patrocinio porque a veces los papás o son los empresarios o tienen algún tipo de conexión y con tal de que su hijo esté en un ambiente de disfrute disfrute y que la haga feliz es capaz de aunque sea no sé pagar las playeras de esa de ese equipito cualquier ayuda es muy necesaria y justamente creo que has tocado con algo súper importante el tema de hacer interactuar con esas personas jóvenes para después reclutarlas y no solamente que gane su jugador sino otras oportunidades en el futuro y no se les olvide que al final lo que va diciendo otra pregunta que el ruby no mucho lo han practicado de verdad o sea yo me termine yo tengo 15 años en este tema de la industria deportiva y créeme que sé lo que estoy hablando no te pongo la estadística con 10 ni consciente la pongo con 500 de 500 personas que yo conozco no hay 5 que hayan practicado ruby ojo es una gran oportunidad porque es sumamente divertido es muy leal no yo normalmente entro en el tercer tiempo los primeros dos dejo que jueguen y yo entro en el tercer tiempo de lleno que es el tiempo que nominamos muy lleno entonces al final del día es una gran oportunidad porque como bien mencionaba rubén se trata del hecho de que el papá te va a decir yo te ayudo ya no vas a llegar de ándale por favor patrocíname las playeras es que las necesito ve nomás que mal están los jugadores no 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 el papá va a decir oye están jugando con mi hijo quiere ir a verlos él solito te va a ofrecer creas experiencia fantástico otra de gabriele nos dice en una propuesta comercial para futuros partners que consideras que deberíamos a fuerza considerar que lo que debemos considerar forzosamente una propuesta comercial es que lo que estás ofreciendo uno lo cumplas sé que suena tonto pero de verdad hace dos ser agradecido tengo un vídeo ahí en youtube lo puedes checar que hicimos al encargado patrocinios de nike bueno saludos alfonso miaja y él decía yo me quedé sorprendido me dice no son agradecidos y yo como dijo sí o sea cuando quieren patrocinios aquí están y mi récord y todo y la foto y todo pasan dos tres meses sólo te hablan para pedirte ni siquiera etiquetan a la marca ni comentan yo estaba impresionado entonces no seas nunca seas olvidadizo o malagradecido número dos que la propuesta tenga futuro a las personas nos gusta pensar que va a ser después b y c no cuando vas al nutriólogo usando el tema del nutriólogo lo primero que le dices es cuánto quiero yo por ejemplo traigo 10 kilos de sobrepeso ok y lo primero que le digo en cuanto los bajo cálmate primero pégale una semana en la dieta bajas 800 gramos un kilo por semana bien y ahí nos vamos a lo mejor después van a ser mil kilos y medio tranquilo pero que la propuesta tenga esto gabriel que la propuesta tenga futuro y sobre todo lo que ya platicamos que el patrocinado sea parte de algo a lo mejor le invitas a que dé la patada inicial al finalizar el partido todos los jugadores corren y gracias y dicen gracias a alguien al nombre de la marca la empresa y le mandas el vídeo te lo aseguro que lo va a subir a sus redes fantásticas fantásticas ideas tenemos aquí algo bueno es casi casi una un agradecimiento y una y una petición de nuestro amigo guillón berrón y dice hola mario mil gracias por compartir y muy de acuerdo contigo buscar un socio económico y ofrecerle experiencias este año en mi club logramos cubrir el 100% de los gastos de traslados del equipo ofreciendo el rugby como una alternativa de práctica deportiva a sus empleados me gustaría poder mandarte nuestro modelo de presentación para conseguir patrocinador me podrías ayudar a revisarla y muchísimas gracias de nuevo justamente antes de acabar voy a volver a poner tus datos para para poder que bueno que en este caso guillom y quien considere pues aproveche tu gentileza y tu generosidad este detalle digo es bien sencillo análisis revolver al correo porque es dirección arroba vive del deporte puntocom vivimos del deporte se llama la empresa vive del deporte puntocom dirección arroba vive del deporte puntocom pero claro que sí perfecto vamos por aquí hay más comentarios en concreto este de pablo guerrero desde querétaro dice hola excelentes ideas felicitaciones en rustes de querétaro creemos que la visión y la pertenencia son muy importantes pero deberíamos poder comunicar mejor y lograr visibilidad tienes modelos de presentación que podamos llenar para luego buscar tus recomendaciones de otra solicitud esto de peso de pasa por ser tan generoso fíjate mi respuesta y no lo tomes a mano si tengo modelos y no te los voy a dar porque si yo te entrego un modelo para tomarlo bloqueo tu desarrollo mental influyo en lo que estás pensando entonces me pongo a tu disposición para hacer algo juntos entonces lo que tú tienes me lo mandas mi modelo mira aquí mi compañero que está aquí hablando conmigo rubén lo entiende muy bien en este país y en américa latina hay más coach que taqueros no la gente dice que es coach tú quieres desenmascarar un coach pregúntale oye tengo esta opción y esta otra opción que me aconsejas si te dice no pues mira por mi experiencia te aconsejo esto no es coach se acabó puede ser gurú entrenador de lo que quieras pero no es coach los que somos coach tenemos la costumbre de no influir en las personas me mandas tu presentación y te hago algunas preguntas que es un espejo para que tú tomen las decisiones porque es como te desarrollas entonces sí pablo pero ya sabía ahí está mi whatsapp ahorita lo ponemos y me mandas whatsapp y nos podemos chambear si no pues todos tienen el celular el número de celular acá de mi compañero él tiene mi número entonces me lo pasen y adelante no te preocupes que estoy seguro que esta noche cuando acabes tu segundo curso tendrás ya unos cuantos mensajes y adelante por aquí ricardo tuve la oportunidad de tomar una capacitación con mario excelente ponente te saluda ricardo colorado cuevas por botones galácticos te dice saludos desde desde ar que no sé exactamente qué es a qué se refiere por argentina puso la banderita argentina aunque no la por botones de argentina saludos gabriele que yo creo que está reivindicando su espacio dice que otro deporte ha tenido un avance importante en cuanto a sustentabilidad y que y que pueda ser un ejemplo replicable cuál sería para ti otro modelo de otro deporte que haya tenido ese ejemplo de sustentabilidad para contestar a gabriele mira te voy a dar dos respuestas la primera el críquet que supo evolucionar conectándose yo no entiendo muchas cosas porque tengo amigos pakistanís que son fanáticos y y gente de india que crecieron mucho pero te va a dar la voy a cambiar sabes que no es el deporte digo me duele decir lo que voy a convencionar porque hay como me da coraje no se escucha a nadie los americanos que bien hacen todo de verdad yo he estado me da coraje estar en el estadio en staples center y ver hockey luego en la noche básquetbol y es el mismo estadio sólo tapan este vas no entras al estadio te quedas en barbecue en el americano es impresionante hace ocho años mi primer partido que fui a ver en chicago de a los a los este a los clubs este no entendía el no te lo promete lo juro no entendía el béisbol pero me la pasé bárbaro comí dos hot dogs dos nachos cerveza hasta que pude grité no sabía por qué gritaba pero es que generas toda esta expectativa entonces nuestro reto como méxico es que cualquier deporte sea un espectáculo que son disfrute ir a verlo entonces creo que vamos más bien por ahí gabriel fantástico por aquí heriberto nos comenta gracias mario por los consejos y experiencias sabiendo que los equipos son un grupo de amigos que se reúnen para entrenar y jugar el sábado cuáles son los tres primeros pasos para generar lo que tú propones hace algunos años me senté con mi compañero de cuadro a tomar un café y cuando me platicó la estructura que estaban formando en el tema del rugby me quedé impresionado lo primero que tienes que tener es una claridad donde quieres llegar cuando la federación de rugby se creó y obtuvo esta reingeniería tuvo muy claro donde la transformación del rugby en los últimos seis a ocho años ha sido brutal no sólo en los escalones que han subido que si llama la atención de manera importante deportivo claro sino en la unión en el orden en la disciplina en lo primero que tienes que hacer digo con todo respeto heriberto es comprender que esos amigos está bien pero esto debe ser un club y un club debe tratarse como tal no es el grupito de amigos que toman decisiones porque estoy enojado que estoy si hay que dar la estructura cada uno con una responsabilidad bien asignada y se te compromete a que tú vas a ser el encargado de hidratación pues el equipo no se va a preguntar por hidratación el consejo te va a autorizar sin colonas esto aquello bla bla pero tú te encargas de eso darle formalidad es lo que quisiera transmitirte darle esta estructura porque si hay una estructura podemos construir los cimientos son sólidos nos vamos hoy yo les comparto no gente nos ha dicho oye te he visto mucho en redes estás creciendo mucho digo que a la mejor influye que llevamos 12 años en esto sin parar a la mejor es decir cuando siempre cimientos después empiezas y te das cuenta de dónde por eso la estructura heriberto estudia más bien lo que has comentado heriberto creo que es el propio heriberto es una persona estructura que siempre además fomenta el que haya esa estructura para crecer y no crecer a través de ese grupo de amigos que hoy es el antojo de un imágenes al antojo de otro y creo que lo que te ha comentado es muy valioso en el sentido de que el éxito no sucede de la noche a la mañana hoy tienes un montón quizá de seguidores quizá interacciones dado que has empleado 12 años de muchísimo esfuerzo de probar cosas de confundirte que sean cosas bien y cambiar rectificar y seguir a pesar de que en un momento y durante muchos años no tuviera ese efecto el típico ejemplo que el que ponen del iceberg no solamente tendemos a ver el éxito de las personas no sabemos todo el esfuerzo disgustos y madrugones y trasnochadas que se han llevado en el día a día y bueno yo creo que el éxito es es hay que perseguirlo y con muchísimo trabajo o sea que totalmente alineado a lo que comentabas hay por aquí alguna pregunta más o comentario te voy a tratar de retener unos cinco minutitos más mario estaría bien para ti no te preocupes adelante son son menos cinco entonces para tampoco para que puedas respirar tomar un vaso de agua antes de tu siguiente curso no pasa nada isaac valencia dice que tal saludos a todos siempre he querido jugar al rugby pero no ha podido ser posible porque la distancia y las posibilidades no fueron favorables ahora estoy algo viejo para hacerlo creo yo te aseguro que no pero ahora veo que puede ser posible un club en donde yo vivo mi pregunta es qué tipo de población tengo que considerar para promocionar este deporte es decir se puede desarrollar en un lugar un poco más rural yo creo que fíjate que una de las cosas que tenemos que hacer es que agradecerle que el rugby es un reporte que se puede practicar igual que el fútbol digo tienes que quitar el estigma de que es un deporte caro y que es para fresas que muchos piensan eso pero honestamente el deporte se puede practicar con las mismas condiciones prácticamente que el fútbol digo la ventaja es que en digo acá mi compañero y yo pues ya no tenemos 15 en nuestra época había canchas de fútbol de tierra y jugábamos oye vas un niño a cancha de fútbol de tierra dice y dónde están las vacas o sea no ya tiene que haber pasto si no no juega sintético natural entonces hoy con esas condiciones y luego le sumas que las dimensiones de la cancha de rugby de fútbol no son tan distantes eso te permite adaptarlo de cierta forma entonces invitadísimos sabes tienes una ventaja la gente en los municipios rurales o no conurbados es más apasionada más disciplinada y lo hemos vivido con todos los deportes entonces claro que sí por favor sea increíble fantástico espero que haya quedado claro para isaac de nuevo heriberto dice lo que comentas de cumplir y ser agradecidos fue lo que hizo que se perdiera un patrocinio lo único que se pedía era una foto a la semana del equipo usando su producto como haces que los jugadores verdaderamente se involucren definitivamente se requiere a un jugador y a una persona responsable para esto lo que entiendo es que tenían un patrocinio a punto de caramelo se les fue porque la gente que realmente debería hacer algo que se despidió no lo hizo y encima después no recibieron el premio o el apoyo consecuente no como haces para que lo que te decía de prometer cosas que puedas cumplir hace un par de horas me escribió un maestro de un municipio de jalisco y me decía que tenía problemas porque cuando desarrollaba el evento lo dejaban abajo como decimos en méxico me dejaron abajo este ya volteaba ya no estaban yo le decía y me dice cómo puedo conseguir más gente no 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 espérame tu problema está ahí atrás lo que le estás ofreciendo al que te va a ayudar al jugador que me estás mencionando es sigues pensando desde la vista de yo necesito yo conseguí el patrocinio yo necesito que el jugador lo esté haciendo bien check pero por qué lo va a hacer él es decir si le dices cada vez que lo subas te doy mil pesos te apuesto que no se le olvida hay bueno mario es obvio pero no todo es dinero si tú le dices tú eres el mejor jugador del equipo el que más proyección tiene lo que vamos a hacer es proyectar tu imagen va a ser siempre tu foto y vamos a poner el jugador del partido el capitán del equipo con la foto le vas a dar en el ego y ojo no es que estés manipulando lo que piensa le estás dando algo a cambio una proyección pero ponte en su lugar carajo si nada más te pides oye cerramos un patrocinio quiero que esté subiendo cada semana lo ves como una obligación claro entonces estás volvemos al tema hazlo parte de él claro es que es esa persona que es el vínculo entre el patrocinio y el equipo tiene que convencer a las dos partes de la conocer al socio comercial y también a su fuerza iba a decir fuerza laboral no pero a los miembros de su equipo a que deban o quieran hacer eso que el patrocinador está exigiendo yo creo que como tú dices hay que aportarles qué beneficios te va a dar a ti que este patrocinador te ayude puede ser esa visibilidad puede ser poder viajar a competir a eeuu porque nos vamos a pagar un viaje a texas va puede ser cualquier cosa pero muestra el beneficio y entonces tendrás a gente comprometida para que lo pueda llegar a hacer no solamente es que bueno cumplí tengo el patrocinio en la chavales hay que hacer esto bueno y por qué claro cuáles son los motivos o los jugadores cuando los tengas en la rueda del campo y le digan oigan chicos no más quiero hacer un anuncio por favor un quiero darle un aplauso a javier porque en las últimas dos semanas ha estado compartiendo semana tras semana el producto del cliente y gracias a eso tenemos el patrocinio de los viajes javier de corazón gracias el equipo sabes cómo se va a sentir no se le va a olvidar va a decir yo quiero seguir siendo eso y creas ese sano ambiente no fantástico y con esta que aparentemente es el último comentario del propio isaac que preguntaba sobre la parte rural decía sabiendo que en méxico son muy pocos los lugares que se puede practicar y que muy poca gente está familiarizada en ciertas zonas del país muchas gracias saludos desde la zona de los volcanes estado de méxico así que bueno parece que esos son todos todos los comentarios que pues que ha hecho la gente y roberto que te interrumpa el compromiso en todas las charlas que las personas que estén viendo este vídeo que no fue en vivo pues es decir que lo vean más tarde o mañana yo a lo largo de los próximos días estaré entrando para yo personalmente contestar los mensajes que estén en la plataforma ahí está mi número celular está el correo electrónico para que puedan este pues contactarme de repito a partir de las 9 15 del día de hoy estoy disponible no me manden un whatsapp porque luego de repente entran muchas llamadas pero yo me reporto vía whatsapp digo ya ahora sí nos marcamos quien tenga dudas de la gente de hiberto la gente que nos contactó adelante e rubén no me queda más que agradecerle a la federación primeramente de ruby representada por tu persona dos grandes amigos de muchos años que yo la verdad este tanto tanto a nanny que lo admiro mucho por su humildad por su disciplina por el trabajo y por tantas cosas y a ti rubén que somos colegas que la verdad ha seguido tu carrera hace muchos años que tengo la fortuna de tener tu amistad muchas gracias por la invitación y primeramente sobre todo lo anterior a todos los que se conectaron de verdad muchas gracias por escuchar a este acelerado loco creo que algo les haya servido estamos a sus órdenes muchísimas gracias mario a ti en nombre de toda la federación en nombre del presidente en nombre del propio gabriele como responsable de formación en el mío personal y de todos mis compañeros muchísimas gracias gracias por aportar todo ese conocimiento experiencias bajadas y muy aterrizadas a lo que se puede llegar a tomar como ejemplos para que la gente le haya dado un enfoque diferente y que sobre todo haya motivado a hacer cosas y no quedarse desde esa parálisis o esperando a que venga a ti sin tú provocar nada para que eso suceda no entonces al contrario muy agradecido muy agradecido por tu generosidad de estar a disposición de resolver cualquier no de resolver sino acompañar a que otros resuelvan a partir de esas preguntas que tú les puedas hacer y guiar así que un placer tenerte aquí ojalá sea la primera de muchas intervenciones gracias por tu tiempo toma un poquito de agua mucho éxito en el siguiente curso que tienes por delante y esperamos verte muy pronto por aquí de corazón mil gracias por todo lo que nos has transmitido y todo lo que nos has enseñado gracias a ustedes y un abrazo hasta luego muchas gracias rubén saludo a todos estamos en comunicación cuídate cuídense todos